Música Desde el año 2011 la filosofía de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, llegó a Ibagué para transformar vidas y construir región. Nuestro sello es tan propio como la melodía de los tifles y guitarras de esta tierra. Soy del Tolima, tierra del reino de la tambora, patria del gunde, hogar del tifle, voz de la trova. En Uniminuto no solo nos esforzamos por ser profesionales, trabajamos en la búsqueda diaria de la excelencia y el desarrollo integral. Música Con prácticas en laboratorios como el de comunicación social, fortalecemos nuestras competencias y nos preparamos para la vida laboral. Música Le agradezco a los profesores de Uniminuto y a los alumnos que me han apoyado en la fundación, ya que yo trabajo con gente muy vulnerable. Muchas gracias. Música Esta es nuestra obra y que nadie se quede sin servir. Música Cada ocho días viajo cinco horas desde el municipio de San Antonio, Tolima, para acudir a mis tutorías de contaduría pública. La modalidad virtual distancia de la universidad, el Minuto de Dios, nos permite a los jóvenes de las provincias formarnos como profesionales. Es un sacrificio que vale la pena hacer. Música Hoy Uniminuto me ha abierto las puertas para formarme como psicólogo. Uniminuto lo que no había podido lograr tiempo atrás por limitación de tiempo y recursos económicos. Uniminuto me está haciendo realidad mis sueños con una educación de calidad. Música El sentido humano del personal de Uniminuto y mis compañeros ha sido fundamental para el proceso de mi educación y la conquista de logros obtenidos en el campo deportivo. Música Gracias, Uniminuto. Una universidad para todos. Música Desde el Grupo de Investigación Educadores del Centro Regional Ibagué se trabajan con ocho semilleros de investigación, siete pertenecen a cada uno de los programas y uno es del Centro de Educación para el Desarrollo. Se trabaja en proyectos con temas de innovación social y desarrollo social integral. Música En el Centro Regional Ibagué nos preocupa la calidad de nuestra planta profesoral. En este momento contamos con 109 profesores, de los cuales 72 tienen título de especialización, 27 títulos de maestría y 10 se encuentran en formación posgradual. Música Pensando en la calidad académica de los docentes, la Universidad Uniminuto Centro Regional Ibagué ofrece a sus docentes la oportunidad de formarse en maestrías con universidades prestigiosas a nivel internacional. Música En tan poco tiempo hemos logrado consolidar una familia de 4.340 estudiantes, 160 colaboradores, 43 egresados. Todos estamos orgullosos y comprometidos para que nuestros estudiantes logren sacar a bien su proceso de formación universitario, profesional y sobre todo de transformación de vida. ¡Somos Uniminuto! ¡Somos Excelencia! Música 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 Música